Diche en este lugar, con poder, con poder Descende una vez más, diche en este lugar Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar Lenguas celestiales, sobrenaturales Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar Lenguas celestiales, sobrenaturales Con poder, con poder Descende una vez más, diche en este lugar Con poder, con poder Descende una vez más, diche en este lugar Con poder, con poder Descende una vez más, diche en este lugar Con poder, con poder Descende una vez más, diche en este lugar Con poder, con poder Descende una vez más, diche en este lugar Aleluya, te alabamos Señor Te bendecimos Padre precioso Con poder, con poder Descende Señor en este lugar Aleluya ¿Por qué no lo canta usted, hermano? Abra su boca para alabar al Señor Con todo nuestro corazón Con poder, con poder Con poder, con poder Descende una vez más, diche en este lugar Con poder, con poder Descende una vez más Descende una vez más Y llene este lugar Te alabamos Señor Bendito eres Señor Aleluya Te alabamos bendito Dios Digno y santo eres Señor Digno y santo Padre Recibir tu alabanza Tu adoración Señor Aleluya Oh Espíritu Santo de Dios Gracias Padre bendito Bendito eres Señor Aleluya Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias maravilloso Espíritu Santo De Dios Así le vamos a entregar el tiempo A quien le corresponde Y a su nombre Y a su gloria Y al Espíritu Santo Su pueblo Dios bendiga el grupo de alabanza Hermanos ha llegado el momento De darle al Señor Lo que le corresponde No consistencia ni desánimo Porque el Señor bendice El dolor alegre Así le vamos a pedir A la hermana Estrés Y pasa con el alfolía A recoger los mismos Y las ofrendas Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Oh Dios Oh Dios Así le vamos a pedir A la hermana Delia Si pasa ahora Por los mismos Y las ofrendas Dios los bendiga hermanos Inclinen su rostro Para orar por las ofrendas Padre Santo Del cielo y de la tierra Te damos gracias Señor Por este día Padre bendito Que seas tu Padre Santo Multiplicando este día En medio de estas ofrendas Padre Santo Que sea usted Padre Santo Bendiciendo sus hijos Padre Santo Gracias Señor Por todo lo que nos has dado Señor Y que usted no nos ha soltado De su santa mano Señor Bendito eres Señor Alabado eres Glorificado eres Padre Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Maravilloso Espíritu Santo De Dios Amén y Amén Bueno hermanos Ha llegado el momento De recibir el alimento espiritual Ese alimento que nos Fortalece y fortalece Nuestra alma cada día Ahora la palabra Nos la trae nuestro hermano Miguel Ángel ¿Quién bendice Al hermano Miguel Ángel? Lo bendiga Dios les bendiga hermanos El Señor es bueno Amén Y para siempre Su misericordia Que bonito es Que podamos venir Amén Alabar al Señor Amén Glorificar su nombre Sabemos que algunos Que están en el hospital Quisieran estar En la presencia del Señor En este momento Con los hermanos unidos Pero no pueden hermano Y cuando venimos Reunir Reunirnos En el nombre del Señor Es cuando nosotros Tenemos ese gozo Amén ¿Quién dice Gloria a Dios? Gloria a Dios A ver ¿Por qué no nos ponemos De pie hermanos Si no nos saludamos Los unos a los otros? Donde le gloria Al Señor Amén Bendiga a su hermano Sabemos que Dios Lo formó a su imagen También a él Amén Y bendecimos Porque el Señor Nos bendice Amén Gloria a Dios Todo lo que respire Alaba Amén Amén Gloria a Dios ¿Por qué no comenzamos Nos ponemos de pie Disculpen que se hagan Sentarnos Ponemos de pie A la palabra del Señor Amén Vamos a leer Vamos a leer El libro de Mateo El 24 Hasta el 30 Mateo 13 24 al 30 Cuando lo tengan Pueden decir Gloria a Dios La palabra de Dios Se lee en nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Les refirió Otra parábola Diciendo El reino de los cielos Es semejante A un hombre Que sembró Buena semilla En su campo Pero mientras Mientras dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces Apareció También La cizaña Vinieron Entonces Los siervos Del Padre De familia Y le dijeron Señor ¿No sembraste Buena semilla En tu campo? ¿De dónde Pues Tienes cizaña? Él les dijo Un enemigo Ha hecho Esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres Pues Que vayamos Y la arranquemos? Les dijo No No sea Que al arrancar La cizaña Arranquéis También con ella El trigo Dejá crecer Juntamente Lo uno Y lo otro Hasta la ciega Y al tiempo De la ciega Yo diré A los cegadores Recoger Primero La cizaña Y atarla En manojos Para quemarla Pero recoger Padre Para que te glorifiques Si Dios Si Dios Dios nos tiene Que limpiar Dejémonos Limpiar Amén No por el hombre Sino por la palabra Porque es lo que hace La palabra Dice que donde está El Espíritu Dios Hay libertad Y como recibimos Y como recibimos El Espíritu Santo Como recibimos La libertad Por la palabra Amén Por el oír Y el oír La palabra De Dios Amén El tema Que yo le puse Hoy es Trigo O cizaña La primer Palabra Que se habla Sobre Planta O plantar O planta Es mencionada En Génesis Dos ocho Donde dice Jehová Dios Plantó Un huerto En el edén Es la primer Palabra Que se menciona En la Biblia Para plantar Amén Sabemos que Esta plantita Si nos puedes Eri Ponerla En la foto Número uno Vemos de que No hay mucha La diferencia Entre Lo que es El trigo Y la cizaña Amén Bueno No se mira muy bien Pero Sabemos que Son similares El trigo Sabemos que da fruto Que cuando se Se muele Se produce El pan Amén Y que cree que pasa Cuando la La cizaña Es molida Dice Dicen Dicen Los Los que estudian Lo que es La Agricultura Ajá Este Que produce Algo amargo Que puede Hacer que la persona Muera Produce Es amarga Es amarga Lo que produce Y puede ser Que la persona Pueda Fallecer Amén Causa La muerte Amén La palabra de Dios Nos habla de que Ya los campos Están Están blancos Dice la palabra Habla Jesús Amén En un capítulo Y dice que Están Están blancos Están Están ya Preparados Para poder Sembrar Nosotros Tomamos la decisión Para sembrar Sea trigo O sea Cizaña Amén Si nos puede Poner la segunda foto Por favor Qué bonito Se mira Cuando En los campos Está ya Creciendo El trigo Amén Vemos El trigo Cuando ya está Este Ya tiene ya Fruto Está colgando Amén Y hay dos Dos diferencias Entre el trigo Y la cizaña La cizaña Siempre está parada Y el trigo Siempre está Doblado No sé De los que saben De eso Yo estaba Estudiando todo esto Porque no es nada más De venir presentar Estaba estudiando Y miré de que La cizaña Siempre está parada Y trae fruto Pero no es fruto bueno Sabemos que En el campo Este Mateo Que leímos Ahorita Estaba Leyendo En los primeros dos versículos Leímos De que Vino El enemigo Y plantó Sembró Algo malo Amén A nosotros Cuando venimos A los caminos El Señor Alguien Plantó una semillita En nosotros Amén Y vemos que En nosotros mismos Nos podemos examinar Si dio fruto O no dio fruto El trigo Dios lo puso En nosotros La semilla Para llevar Ese fruto El trigo Que está doblado Es el que Se humilla Ante Dios Aunque tenga Trabajo Aunque tenga Aunque tenga Este Una obra Que hacer No mencionamos Lo que Cada quien hace Vemos Es el trigo Que está Doblado Es aquel Que se Que viene A la presencia De Dios Y siempre Está de rodillas La cizaña Hermanos Es similar Nomás que hace Todo lo contrario De lo que hace El trigo Siempre está Altivo Siempre está Yo lo sé Todo Yo lo puedo Todo No hay nadie Mejor que yo Esa es la cizaña Ahora La obra De la cizaña Es diferente ¿Conocemos la cizaña? El enemigo Hermanos Vino a poner A la iglesia Cizaña Leímos que Nuestro Señor Jesucristo Lo permite Lo permite Hermanos Y la cizaña Viene siendo La obra De Satanás Si hermanos Entre la iglesia Eso Debe de haber No nos asustemos Si Llega De repente Una persona Que diga Ah este es un brujo No nos asustemos Porque Dios Toma el control De todo Amén Pero tenemos Que estar También nosotros Alertas De que Lo que estamos Haciendo nosotros No la cizaña Si nosotros Nos humillamos Ante Dios Y nos presentamos Ante Dios Estamos agradando A Dios O estamos haciendo La obra De la cizaña De la cizaña Bonito es Venir a la presencia Del Señor Y humillarnos Y llorar Aunque la gente Nos mire Y reconocer Que somos Pecadores Amén Cuando nosotros Hacemos esto Esto lo hacemos Diario En nuestro Caminar No es nada más Hoy o mañana Esto lo hacemos Todos los días La cizaña Nada más Siempre está parada Y dice No yo llevo fruto Yo trabajo acá Hago allá Y hago esto Y aquello Y me tienen que Reconocer No se cree La estrella De la iglesia No hermanos Nosotros Nos tenemos que humillar Como hijos del Señor Amén En Jeremías Dos veintiuno Nos habla Realmente Como Como este Habla duro Hermanos Jeremías Vayamos a Jeremías Dos Dos veintiuno Y habla Duro Este es Este es Dios Hablándonos A Judas Y a Jerusalén Dice Te planté de vida Escogida Simiente Verdadera Toda Ella Como Pues Te me vas Vuelto Sirmiento De Vid Extraña Otra versión Hermanos Habla de que Amarga Dice extraña Pero en la otra Dice amarga Que como pues Si Dios Se plantó Nos plantó Bien Nos Nos convertimos A ser Mala Cuando el enemigo Nos planta algo En nuestros corazones Hermanos Cuando nosotros Empezamos a dar Frutos De cizaña Cuando nosotros No conocíamos Del Señor Éramos cizaña Hermanos Éramos cizaña Éramos Una planta Mala Amén Pero Pero Cristo Cuando Asentamos a Cristo Cristo Nos transformó Amén Aquí no lo transformó Dios Examines hermanos Si no lo han transformado Dios Entonces está todavía En el proceso De que quiere ser Trigo Y así Somos trigo Ya llevamos fruto Amén Ya no Ya no somos De los que Si no mencionan Mi nombre Aquí al pasar Al frente Me enojo No hermanos Al contrario Si no mencionan Mi nombre Es mejor ¿Para qué Nos vamos a gloriar? Amén El Salmo 21 Hermanos Vayamos Bueno Vamos a darles Una palabra Más suavecita ¿Verdad? Dice La palabra de Dios Dice Proverbios 25 26 Proverbios 25 26 Hermanos No se molesten Si Dios nos regaña A mí me regañó hermanos Y me hizo esta pregunta O soy cizaña O soy trigo Proverbios 25 27 Dice Comer mucha miel No es bueno Ni el buscar La propia gloria Es Gloria Amén Amén En la palabra Donde estamos Al principio Mateos 13 Habla del campo Amén El campo es el mundo Donde nosotros vivimos La palabra de Dios Dice que Estamos en el campo Pero No somos del campo Otra Lo que dice la palabra Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Amén Que no Que no se nos peguen Las cosas del mundo Amén Eh Quien sembró Cizaña Vayamos ahí Donde estábamos En Mateos 13 Y ahí nos dice Quien fue el que sembró La cizaña Amén Esto hermanos Pasaba En este En el Medio Oriente Dicen Comentan muchas historias Decían que Cuando una persona Tenía envidia De que Cuando miraba Fruto Del vecino Iban y le plantaban Estas plantitas A esos hermanos Para que Fuera más cizaña Que trigo Y se mirara bonito Y la misma cizaña Pisoteara Porque cuando El El trigo está Cargado La cizaña Lo pisa Lo pisa Y es cuando se empieza A sobrepasar De carga El trigo Dicen las historias Hermano Yo estuve leyendo Esa historia De que Eso pasaba Hermanos Cuando había envidia Que el vecino Estaba prosperando Y dice hermanos Eso Desde entonces Viene Eso de que Unos quieren hacerse Más ricos Que otros Y también La palabra dice Que la maldad Aumentará Amén Eso hermanos Cuando yo Escuché esa historia Dije Y así somos Seremos En la iglesia De que Cuando uno Le quiere Poner más cargas A otro Para él Ser Exaltado Eso es feo Hermanos Eso es feo La maldad La pone Satanás Cuando alguien Nos ofende Que hacemos O nos enojamos O le sonreímos Al hermano Que nos ofendió Tenemos que ir A abrazarlo Aunque Ya O por ejemplo Una pregunta Usted conoce Una persona Que le ha hecho mal Ahora Yo sé Que esto ha pasado Hermanos A mí me ha pasado Dios se los ha puesto Enfrente ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted? Hermanos Los tenemos que amar Así nos hayan Ofendido Nos hayan ofendido Amén Que hizo Un ejemplo Que a mí me impactó Fue el ejemplo De Gigi Avila Hermanos Cuando le mataron A su hija Hermanos He visto Otro ejemplo De un señor También que le mataron A su hija Y todos los De su familia Lo odiaron Al que mató Al miembro De esa familia Pero llegó El más grande El anciano Y le dijo Yo no tengo Nada contigo Me dolió Que me hagas Matado a mi hija Pero yo te perdono Hermanos Muchas Muchas situaciones Que yo he visto Ejemplos Que me han servido Y tenemos que Ver la palabra de Dios Que somos trigo Hermanos Y no tenemos que Este Maldecir A nuestros enemigos Dice la palabra De Dios Bendecir Aquellos que Os maldicen Ora porque Los que nos Os trajan Amén Los que nos roban Los que nos quitan No hablando Del Del que Produce La maldad Sino Aquellos Que se dejan Guiar Por la maldad Amén Que somos Nosotros Todos A veces ¿Qué eres Ahorita Si Dios Te pregunta Y nos Pondrera A cuentas Con él En este momento ¿Qué te diría A ti ahorita En este momento Eres Cizaña Ores Trigo Porque el Trigo Lleva Fruto ¿Cómo es Tu carácter Para que Tú digas Si eres Cizaña Ores Trigo Un experimento Hermanos Bueno Mire dos Científicos Chinos Un chino Y el otro No me acuerdo Si era hindú Hicieron experimentos Hermanos De que ponían Arroz En De esas ¿Cómo se llama? De cristal Unas Tazas O ¿Cómo se dice La palabra? Garrafones De cristal De cristal Pusieron tres Puso tres Este Este científico Y en cada Uno Le puso primero El trigo Y después Les echó Una taza de agua A los tres Les hizo lo mismo Por Lo hizo Dejó el agua Dejó el trigo Y les empezaba a hablar Por Cada día Por un mes Y este Y a cada una A la primera Le empezó a hablar bonito Hermano Le empezó a hablar bonito A la segunda Le empezó a gritar Le empezó a gritar feo Y a la tercera La ignoró 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 esa Copa O De cristal Una jarra de cristal Ahí las puso Durante ese mes Hermanos A la primera Que le hablaba bonito Hermanos Empezó a fermentar No se secó Ni el agua Se empezó a fermentar A la segunda Hermanos Se puso a poner Negra Negra A la tercera Se empezó a echar A perder Este científico Este científico Empezó a decir Mostró De que Hablándole a las plantas Como usted le hable Eso Hay fruto Hermanos Nosotros somos mayores Que las plantas Y a veces nosotros Tenemos eso De que podemos gritar Con una palabra Que digamos Hermano Podemos decir Si esa Ese Ese fruto Que está enfrente De nosotros Es cizaña O es Trigo La palabra de Dios Nos dice que nos guardemos De lo que sale De nuestra boca Amén Ya sea buena palabra O mala palabra Que no podemos Tampoco Una fuente No puede salir agua O sale salada O sale dulce Si somos trigo Hermanos No tenemos que Maldecir O decir Malas palabras O decirle tonto Porque dice la palabra De Dios Que cuando Nombramos a uno De nuestros hermanos Tonto O fausto ¿Verdad? Fauto Estamos matándolo Bueno Yo lo Lo puse Al revés Dice Dime con Dice el dicho Dime con quien Andas Y te diré Quien eres Dime cómo hablas Y te diré Cómo te expresas Amén Cómo son tus expresiones Qué piensas Quién realmente eres Hay alguien en nosotros Hay alguien en nosotros que nos conoce Aparte de Dios Nos conoce Cómo somos O cuando estamos Teniendo problemas O como cuando nos portamos mal Y esos son nuestros papás Nos dicen Nos dicen Algo traes ¿Qué tienes? No sé A mí me ha pasado ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué estás así? ¿Verdad? Dios nos conoce No podemos No podemos juntar a Dios Nada Amén Aquel que sembró Lo malo Fue Satanás Y vamos al Salmo 37 Salmo 37 Dice la palabra de Dios En el nombre de Jesús No te impacientes 37 1 y 2 Perdón Salmo 37 1 y 2 Dice No te impacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen Iniquidad Porque como hierbas Serán pronto Cortados Y Como la hierba verde Se secarán Amén Nosotros Como hijos de Dios No tenemos que Mirar La maldad En el hermano Nosotros tenemos que mirar Que Dios puede transformar Esa maldad Que tiene ese hermano En bendición Y para gloria del Señor Amén Nosotros no somos De los que no nos secamos Nosotros damos frutos Amén Y no tenemos que dar Nada más un fruto O dos O tres Si no Miren Muchas iglesias Hermanos Están llenas Porque hacen un fruto Pero no es fruto Agradable al Señor Quieren agradar A la gente Más no al hacedor Amén Nosotros Tenemos que estar firmes De lo que estamos haciendo Y que estamos formando Amén La palabra de Dios Dice que el orden Empieza En la casa Amén Y en la casa del Señor La casa del Señor Empieza en nosotros Y en nuestra familia Y aquí en la iglesia Amén Ese es el proceso Amén No podemos empezar En la iglesia Y en nuestra casa No No Primero empezamos nosotros Nuestro interior Y luego nuestros familiares Y luego nuestra iglesia Amén Donde nos reunimos Isaías 5 3 y 4 Isaías capítulo 5 Versículo 3 y 4 Dice Ahora pues Vecinos de Jerusalén Y varones de Judá Juzgar ahora entre mí Y mi viña Que más Se podría hacer en mi viña Que yo no haya hecho en ella Como esperando Yo Diez ceubas Adodo Uvas Silvestres El El fruto hermanos ¿Cuántos de ustedes Quisieran ver a sus hijos Graduados en la universidad? Pues ese es el fruto hermanos De que Uno como padre O como A mí me Me educaron ¿Verdad? Y que tenía que estudiar Tenía que hacer Si no me gustaba a veces estudiar Pero tenía que hacerlo Porque venían Mis hermanos atrás Y tenía que yo dar el ejemplo ¿Verdad? Eso yo lo puse en mi corazón En el pueblo de Israel Así está Hay personas Que comenzaron bien Dando fruto bien Pero ya después Dejaron Que el enemigo Les pusiera la cizaña Y empezaron a enfriarse Yo no deseo hermanos Yo no deseo hermanos Que ninguno de ustedes Se enfríe Yo no deseo eso hermano Porque cuando usted Se enfría hermanos Y ya el enemigo Ya lo Lo abrazó Ya lo está mamando Ya lo está Arrollando Como dicen ¿Verdad? Pero si el enemigo Si usted está pasando Tribulaciones hermano Es porque está Haciendo algo bien Ahí es donde nosotros Como hijos de Dios Sabemos si estamos Haciendo las cosas bien O las estamos haciendo mal Es que estamos Agradando a Dios Y no a Satanás El Satanás quiere Taparnos nuestros ojos Y no ver Lo que hay alrededor De nosotros Eso era el pueblo De Israel Amén Plantó Dios Plantó Buena palabra Buena semilla Y empezó a dar Malos frutos Amén De aquí a 10 años ¿Cuáles son tus frutos? Segunda de Corintios 10 18 Hoy hermanos Discúlpeme hoy Si Todos los versículos Me los fue dando Y los puse En orden Amén Dios Segunda de Corintios 10 18 Dice Ahora pues Perdón Porque no Es aprobado El que se alaba A sí mismo Sino Aquel Aquel A quien Dios Alaba Gloria a Dios Para nosotros Ser aprobados Tenemos que Pasar la tribulación Y un ejemplo Hermano Es el de Pedro Jesús le dijo A Pedro Hermanos Que Satanás Lo había pedido ¿Para qué? Pero ¿Para qué Los andara Sarandeaba? Si andaba con Jesús ¿Para qué? ¿Por qué? Para ver si era cizaña Ahora trigo Él reconoció Que había cometido Un pecado Se arrepintió Y Cuando él Cuando él predicó Dice que Se convirtieron Muchas personas Amén Hermanos Nosotros tenemos Que ser sarandeados Para ver si Llevamos frutos O somos cizaña O somos trigo No tenemos Que alabarnos Nosotros Dios nos tiene Que exaltar Pero a su tiempo No al tiempo De nosotros Amén Vayamos a Proverbios 25-27 Que fue el que Leías al principio También Proverbios 25-27 Dice Comer mucha miel Es bueno Ni el Ni el buscar La propia gloria Es gloria Amén Ahí mismo Proverbios 26-12 Perdón Proverbios 26-12 Dice Has visto Hombre sabio En su propia opinión Más Más Esperanza Hay al necio Que de él Amén Vayamos a Jeremías Jeremías 16-9 Al 10 Jeremías 17-9 Al 10 Dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Hermanos Dice ahí ¿Quién lo conoce? Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar cada uno Según Su camino Amén Según el fruto De sus obras Amén Entonces nosotros Tenemos la decisión Si hacer bueno O ser mal Amén Si ser trigo O ser cizaña Ahora Si somos cizaña Es feo hermanos Si somos cizaña Nos tenemos que arrepentir Amén Nos tenemos que arrepentir Cuando nos arrepentimos Sabemos que Dios Nos transforma Amén El Señor puede hacer Una obra en nosotros Segunda de Corintios 10 18 Perdón Estamos en Proverbios Ah no Jeremías Dijimos Efesios 5 14 Perdón ¿Cuál es el fruto Que tú estás dando? De servir en la iglesia Pero no En Alrededor de los que Trabajan En tu trabajo No estás llevando fruto De los que Vas a la tienda Y hay una necesidad Y no puedes dar No puedes Ni siquiera ayudar A alguien Efesios 5 14 Perdón Y 15 Dice Por lo cual Dice Despiértate Tú que duermes Y levántate De los muertos Y te alumbrará ¿Quién? Mira Pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios ¿Cómo andas hermano? ¿Cómo andamos? Gloria a Dios ¿Cómo andas en lo que se te encomendó? Estás dando fruto ¿Estás dando fruto hermano? O tienes ya Si tienes 5 años Se entiende Que no puedes Todavía dar frutos Porque pues apenas Estás creciendo Pero si ya tienes Más de 10 años Hazte esta pregunta Hermanos O soy ciseña Que estoy sentado Sin hacer nada O soy ciseña Que estoy llevando frutos Hazte esa pregunta hermano Yo me la hice Por eso Tomé la decisión hermano De predicar De llevar el evangelio No para la gloria de uno Sino para Dios Toma la decisión Tal vez tú ya tienes 40 O 50 años Conociendo al Señor Y no lo has hecho Los años que tú tengas Tú ponte En tu corazón Servir al Señor Amén Efesios 5 2 Perdón 5 1 y 2 Dice la palabra de Dios Sed pues Emitadores de Dios Como hijos amados Y andar En amor Como también Cristo nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Ofrenda Y sacrificio A Dios En olor Fragante Eso hermano Tenemos que hacer Nosotros Cuando nos presentamos Ante el Señor No digo aquí Solamente Sino también Cuando estamos orando Nos tenemos que presentar Ante el Señor Como olor Fragante Amén Usted Se ha presentado A un trabajo Y va bien vestido Hasta se pone perfume Y todo ¿No? ¿Para qué? Para quedar bien ¿Agradando qué? A los que están enfrente Pero aquí Nosotros venimos A agradar al Señor Amén A Él la honra Y solamente a Él la gloria Amén Hechos 13 47 Hechos 13 47 Dice la palabra De Dios Porque así Nos ha mandado El Señor Diciendo Te he puesto Para luz De los gentiles A fin De que seas Para salvación Hasta la última De la Tierra Amén La palabra De Dios Nos enseña Donde dice Jesús Que la palabra De Dios Llegará A los confines De la tierra Pero ¿Cómo va a llegar La palabra hermanos Si no nos ponemos A hacer Las obras De llevar La palabra De ser El trigo Que lleva Más fruto Amén Somos Para luz Amén Para los gentiles Eso era lo que Nosotros éramos antes Éramos gentiles Ahora ya venimos A hacer Ese fruto Que es El olivo Injertado En Jesús Amén Por eso Por lo decimos Fruto Por eso Llevamos Más fruto Por eso El trigo Se multiplica Amén Había un Nicodemo Amén Sabemos que Él era Teólogo Y no sabía Que era Nacer De nuevo Amén Todos sabemos Esa historia Amén Le preguntó A Jesús Que Que necesitaba Para nacer De nuevo Todos entendemos Esa parábola Esa historia Que no es parábola Esa historia Que está hablando Jesús con Nicodemo Amén Que necesito Para hacer Trigo Vayamos a Juan Uno Perdón Juan Juan tres Uno y al seis Juan Tres Del uno Al seis Dice la palabra De Dios Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Este vino A Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos Que has venido De Dios Como Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no es Está 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 Perdón Ahí Está de Dios Con él Está Dios Con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver El reino De Dios Y Nicodemo Le dijo Como puede Uno Hombre Nacer Siendo viejo Puede acaso Entrar Por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De agua Y de qué Y de espíritu El espíritu santo No puede entrar En el reino De Dios Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es Nosotros Llevamos fruto Porque el espíritu De Dios Está con nosotros Amén Está en nosotros Y alrededor De nosotros Amén Llevamos fruto Porque Dios Está con nosotros Amén Amén Vayamos a Juan Disculpen Estoy yendo Un poco rápido Porque son muchos Juan 12 23 Y aquí Vamos a ver Hermanos Juan 12 23 Al 26 Dice En el nombre De Jesús Habiendo Habiendo ciertos Griegos Entre los Que había subido A adorar En la fiesta Estos Pues Se acercaron A Felipe Que era de Bethsaida De Galilea Y le rogaron Y le rogaron Diciendo Señor Quisiéramos Ver a Jesús Felipe Fue y se Se lo dijo A Andrés Entonces Andrés Y Felipe Se Se lo dijo Jesús 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 Les respondió Diciendo Ha llegado La hora Para que el Hijo Del hombre Sea glorificado De cierto De cierto Os digo Que si el Grano De trigo No cae En donde En la tierra Y que Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto El que ama Su vida La perderá Y el que aborrece Su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Amén El que no Que dice Allí en el El que Ama su vida La perderá Y el que aborrece Su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Hermanos Nosotros tenemos Que negarnos A nosotros Nosotros tenemos Que doblarnos Tenemos que Doblarnos Doblegar Nuestro Nuestro orgullo Amén Pero ante Dios Para la gloria De Dios Dice que si El trigo No cae Y se esparce O no muere No hay fruto Nosotros tenemos Que morirnos Nosotros mismos Amén Es difícil Que nosotros Nos mueramos O sea Nos neguemos De que ya no es Sobre nosotros O para nosotros Es De Dios Y para Él Lo que hacemos Amén A veces no nos gusta Que nos corrijan Nos duele Duele bien feo Que nos corrijan Pero sabemos Que si la corrección Nos produce sabiduría Nos produce entendimiento Por qué no ¿Por qué no dejarnos Corregir? Amén Tenemos que morirnos Morir el yo Amén Había uno que decía Que muriera el yo-yo Pero no es uno ¿Verdad? Y para terminar Vamos a Juan 4-34 Perdón No Me faltó Es Mateo Ahí en el 13 Pero vamos a ir Al 38 Perdón Me faltaban dos Dice la palabra de Dios En el 36 Mateo 13-36 Dice Entonces despedida la gente Entró Jesús en la casa Y acercándose a Él Sus discípulos Le dijeron Explícanos la palabra De la cizaña Del campo Respondiendo Él Les dijo El que siembra La buena semilla Es el hijo Del hombre Que viene siendo Nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Dios El campo Es el mundo La buena semilla Son los hijos Del reino Y la ceciña Las cizañas Son los hijos Del malo El enemigo Que la sembró Es el diablo La ciega Es el fin Del siglo Y los cegadores Son los ángeles De manera Que como Se arranca La cizaña Y se quema En el fuego Así será El fin De este Siglo Hablando De De lo que Se estaba sembrando Amén Enviar Enviará El hijo Del hombre A sus ángeles Y recogerán Su reino A todos los que Sirven de tropiezo A los que Hacen iniquidad Repitamos El cuarenta y uno Hermano Enviará El hijo Del hombre A sus ángeles Y recogerán De su reino A todos los que Sirven de tropiezo A los que Hacen iniquidad Y los echará En el horno Del fuego Ahí será El lloro Y crujir De dientes Entonces Los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre El que tiene Oídos Para oír Oiga Lo que dice El Espíritu Santo Y vayamos A Apocalipsis Hermano Apocalipsis 22 10 ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Y me dijo No selles Las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está Cerca de que Hermanos Está cerca De que vamos Ser cortados Si hermanos Vamos a ser cortados El que El que Es injusto Sea injusto Todavía Y el que Es inmundo Sea todavía Inmundo Todavía Y el que Es justo Practique la justicia Todavía El que Es santo Santifíquese Todavía Amén Ahora Hermanos Examínense Que estamos Haciendo Si estamos Llevando Fruto No estamos Llevando Fruto Si nos Comportamos Como la Cizaña O no Nos Comportamos Como la Cizaña Dar Dar buen Fruto Hermanos Se requiere Primero Reconocer que nosotros No hacemos nada Segundo Morirnos Morirnos De este Negarnos a nosotros Mismos Morir El ego El yo Amén Que por mi Este La iglesia Yo Allá Este Un compañero Del Del trabajo Del negocio Que está enfrente Decía que Que por él El negocio Del Del hojalatero Decía que Por él Salía mucho dinero Cuando había otros Tres Cuatro Trabajadores Decía él ¿Verdad? Y empezaba a hablar Y hablar Pero Tenemos que ver Que hace la obra Es el Señor Amén En la iglesia Nosotros No somos nadie No somos nadie Amén Para el enemigo No somos nada Pero para Dios Somos piedras preciosas Y somos esa semilla Que puede producir Trigo Al cien Amén O hasta el mil No más falta Hermanos Algo en nosotros Fíjense Si somos Si estamos Siendo regados Bien O alimentados Bien Tenemos que mirar Eso Todo eso El pastor Nos Nos da el alimento También Nos regaña Porque he visto He sentido Las predicas Que nos da el pastor Y nos regaña Los estudios Hermano Regresa uno A la palabra Y vemos Que la palabra Si es fuerte Es fuerte El último De Jeremías Hermanos Del de ayer De hoy De la madrugada Hermano Por eso También Me confirmó Eso hermanos Que tenemos Que Darle la gloria A Dios No a nosotros Amén ¿Cómo estás tú Ahorita? ¿Estás llevando fruto? ¿No estás llevando fruto? ¿Estás bien con tu hermano? ¿No estás bien con tu hermano? Hermano Nosotros a veces Nos enfermamos Hasta por Por traer Este Algo en nuestro corazón Un odio Un rencor Hasta porque Traemos lo que Nos dijo Las cizañas Lo traemos En el corazón Eso puede Causarnos Hermanos Que Que nos Enfermemos Que seamos Ese trigo Amargo Amén Podemos Si llevamos Si estamos Llevando fruto Que la palabra Que se nos haya dicho Se desparrame El trigo Se pudra Amén Como el ejemplo Hermanos Créame Véanlo en Youtube Ese ejemplo De un científico Se llama Se llama Akajimoto Se llama Es un científico Y lo miré Y miré otro similar Pero este Él lo estaba haciendo También miré otro hermanos De como este Un americano Este fue americano Como este Agarra gotas De agua Y las pone Y las pone En cuatro Vasos Y les empieza A decir Varias cosas A otro A otra La tira En En el En el En la montaña Donde hay nieve Y se congela Y se congela hermanos Y con el Telescopio Microscopio Se forma Una estrella Tan bonita Hermanos Y así va Haciendo hartos Experimentos Pero con gotas De agua Y vemos Que Que lo que uno Produce hermanos A las otras Personas Al agua Se convierte Dicen que Dice este científico Que no es por Por lo bonito Que le habla Sino por la energía Que uno produce Que uno produce Hermanos Es porque el agua Se hace tan bonita Esas estrellas Que uno piensa Yo pensaba Que eran Pura fantasía No hermanos Si se forman Unas estrellas Y diferentes Tipos de estrellas Dependiendo Como le Le hable A cada esa gota Yo cuando miré Eso dije Wow Entonces Que estoy yo Proyectando O estoy dando Bendición O estoy dando Maldición Pero todo Hijo de Dios Tenemos que Bendecir Amén Créame hermano La ciencia Dios la formó Yo miré Eso hermano De las gotas Como se formaban Diferentes tipos De estrellas Pero era porque La energía Que el Científico Estaba proyectándoles A cada gota Hizo como Fueron Cuatro y cuatro A las que le gritaban Se pusieron Bien Negras Y se hacían Como Como unas bolitas Negras hermano Alrededor de esa gota Como burbujas Y se ponían Cafeses Amarillas Y negras Pero a las que Les hablaba bonito O les ponía música Este Se hacían unos cristales Muy bonitos hermano Y diferentes No No iguales El paren era diferente Nosotros hermanos Tenemos que Proyectar siempre A Jesús Tenemos que Llevar El ejemplo De Jesús Amén No hay ningún Mejor ejemplo Que nosotros Podamos seguir Sino el de Jesús Él 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 Maldijo a la higuera Amén Que no produjo Fruto Amén Pero pues Representaba al pueblo De Israel Nosotros somos Ese fruto Que algún día Vamos a ser Este Cortados Y vamos a De lo que hayamos Hecho O lo que estamos Haciendo Ese va a ser Nuestro fin Amén Amén Nos vamos a ir Con el Señor Nos vamos Nos vamos a ir Al juego A donde quiere ir Este hermano Con Dios Hermano Al cielo No tenemos que ir Pero Dios ya hizo La obra Ya nada más Falta de que nosotros Hagamos La nuestra Amén Porque no nos ponemos Bien hermanos Vamos a orar La palabra de Dios Dice que si hay un enfermo Este Oremos por él Hay algún enfermo Hermanos Hay algún enfermo Que quieran Que oren por él No hay ningún enfermo Hay algún salvo Aquí Todos son salvos Alguien que quiera Aceptar a Jesús Como su salvador Alguien que no lo haya Aceptado Mañana no sabemos Si Si tengamos la oportunidad Hoy es el tiempo Si alguien no ha aceptado A Jesús Como su salvador El pastor Los puede Lleguiar hermanos Nuestro hermano Daniel Los puede Lleguiar Para como Aceptar a Jesús Como nuestro salvador Para que hagan Esa oración De todo corazón Amén Hay un enfermo Aquí Gloria a Dios En el nombre de Jesús Ya no va a haber Amén Quiero decir esto hermano No para gloria mía El señor Mediante pastor Me Dijo que yo podía sanar A las personas Amén Que yo tenía ese don Y hoy en este día hermano Yo quiero despertar ese don Amén Amén Y ya no No fue la primera vez Sino Como tres Cuatro veces me han dicho Que tengo ese don Yo Ah créanme Yo no lo creía Pero tengo que creer Desde este momento Amén Entonces Que les parece Si hoy Nos ponemos de acuerdo Y declaremos sanidad A la hermana Amén En el nombre de Jesús Ok Padre bendito Dios De la gloria Pasor me puedo bajar Padre bendito Dios De la gloria En el nombre de Jesús Hoy en este día Señor Con la autoridad Y la potestad Señor Que nos has dado Señor En el nombre de Jesús Venimos Señor Dándote gloria y honra Para que tú te glorifiques En este cuerpo Señor Y tomes el control Seas tú Señor Sanando Porque tu palabra Porque tu palabra dice Señor Que nos mandaste A sanar A liberar Al cautivo En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Seas tú Señor Haciendo la obra Creemos en ti Y en tu poder Que tú has sanado Este cuerpo Señor Quita toda incredulidad De nuestra hermana Que seas tú Señor Dándole fuerza Sabiduría Despertando en el nombre De Jesús Todo dolor Quitándolo de su cuerpo Señor Seas tú Señor Sanando Padre En el nombre de Jesús Declaramos este cuerpo Sano Para gloria tuya Señor En el nombre de Jesús Sana en este momento Señor A este cuerpo Esta alma Señor Quita todo lo que haya En su corazón Todo dolor Para que ella pueda ser sana Señor Declaramos sanidad Que la sangre de Cristo Llene este cuerpo Señor Que fue derramada por ella Limpia Sana Señor En el nombre de Jesús Declaramos sanidad El poder de Dios Está sobre usted Declare hermana Sana es En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sana Usted es sana Por la sangre de Cristo En el nombre de Jesús Reprendemos todo lo que el enemigo Quiera hacer Toda atadura Señor Quítala Señor En el nombre de Jesús Padre Toda piedra de tropiezo Para que ella no pueda ser sana En el nombre de Jesús Quítala Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eres sana Eres sana hermano Eres sana En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La gloria del Señor Hará grandes cosas hermano Y eso es para que usted Testifique el poder del Señor No el de nosotros Nosotros no somos nada Pero Dios es todopoderoso Amén En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendito sea su nombre Alabado sea su nombre Gracias 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 La palabra de Dios Dice hermano La palabra de Dios Dice Que desde Juan el Bautista Hasta hoy El reino de los cielos Sufre violencia Y solamente Los violentos Los valientes Aquellos que se atreven A hacerlo Arrebatan la bendición En el nombre de Jesús Es un acto Que mi hermano Hace hermano Y yo lo declaro En el nombre de Jesús Amén Así yo los invito A todos hermano Jesús dijo Las obras que yo hago Y mayores las harán ustedes Porque yo voy al Padre El privilegio hermano De que sanen Dios nos los da a todos Aquellos que creen Aquellos que tienen fe Háganlo 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 Y declárelo Declárelo Gloria al Señor El poder de la vida Y de la muerte Está en la lengua Y como mi hermano decía Cuando tú hablas Hay poder Primero de Corintios 14.1 Dice Que busquemos Anhelar los dones espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Cuando tú profetizas Primero de Corintios 14.1 Gloria al Señor Es importante Seguir el amor Dice Y procurar los dones espirituales Pero sobre todo Pero sobre todo ¿Qué es profetizar? Hablar Declarar Decretar Si yo declaro Sanidad Estoy como decía Mi hermano Cuando yo estoy hablando Todos Cuando nosotros Estamos en Cristo Jesús Hermano Cuando la verdad Está en mí Yo voy a declarar Que la mentira Se va Que la enfermedad Se va Háganlo Háganlo Y va a ver Que sucede Porque si usted Hermano Está caminando con Dios Háganlo Yo los invito A que lo hagan No nada más El pastor Tiene dones espirituales No Dios Nos los da A todos sus hijos Aquellos que le aman Aquellos adoradores En espíritu Y en verdad Atrévase a hacerlo Y va a ver Que sucede En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Bendito sea el Señor Tenemos que tener Mucho cuidado Con la palabra Que hablamos Porque dice 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 la palabra De Dios Lo que leyó Mi hermano En Mateo 13 De la cizaña Y el trigo Dice En la noche Vino el malo ¿Cuándo vino? En la noche Cuando usted descansa Si usted no está velando Si usted no ora Hermano Viene el enemigo Y siembra hasta malos pensamientos Siembra malos deseos Amén En la noche Viene el enemigo Y siembra cizaña Y a veces la cizaña La traemos adentro Porque nos andamos enojando Por cualquier cosa Gloria al Señor Vino Dice Pero mientras ellos ¿Qué dice? Dormían Cuando se duermen En la noche ¿Cuándo? Entonces dice la palabra Por eso dice Velad Entonces nosotros Tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado Hermano Que en nosotros No haya esa cizaña Gálatas Gálatas Se agarra corrupción Se agarra corrupción El que siembra para la carne Y la vida Vea usted Vea usted la diferencia Compra la verdad Y no la vendas ¿Qué está diciendo el Señor? Compra la verdad Compra la verdad Y no la vendas La sabiduría La enseñanza Y la inteligencia ¿Cuántos ¿Cuántos han comprado carro? Gloria a Dios ¿Cuántos han comprado Muebles? ¿Y se les acaban? ¿Se les dañan? Ok ¿Y qué hicieron? Una inversión También Una casa es una inversión Un carro es una inversión Unos muebles es una inversión Todo es una inversión Cuando usted compra algo Es una inversión Y si compra la verdad Es una inversión Que usted hace Para comprar la verdad No la mentira Comprar la verdad Es comprar salud Comprar paz Invertir en el futuro De la familia De la casa De los hijos Es una inversión ¿En qué está invirtiendo usted? ¿En andar hermano En el mundo? Allá bailando El viejo El sombrerón O El mariachi loco O el La boda del huitlacoche O qué anda haciendo Usted allá hermano ¿Qué está comprando? ¿En qué está invirtiendo? ¿Qué está invirtiendo? Corrupción ¿Y qué va a hablar? Ajú Una cerveza y otra ¿Qué está comprando? ¿Qué está invirtiendo su tiempo? Pero si viene a la casa de Dios Y busca a Dios ¿Qué va a cegar? ¿Qué va a recoger? Vida Vida Y vida en abundancia Porque dice Juan 10.10 El enemigo viene a martar Hurtar Destruir El enemigo viene hermano A robarte la vida A robarte la bendición A robarte hermano El gozo La felicidad De servir al Señor Pero dice que Cristo Ahí está Y miren mis hermanos Están bien Shape Ahora no Están bien filosos El ladrón no viene Sino para hartar Y matar Y destruir Pero dice Cristo Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan ¿Qué? En abundancia Gloria a Dios Declaren Hablen Profeticen Vida Sobre el agua Sobre la tierra Sobre sus muebles Sobre su casa Sobre sus hijos Sobre sus animalitos Profeticen bendición Profeticen sanidad Profeticen hermano Hablen Hablen Yo soy sano En el nombre de Jesús Yo soy sana Todo Si hay que perdonar Perdono Porque no quiero Que todo lo que el enemigo Haya hablado a mi Hermano Que esté negra Como decía mi hermano Que fuera Afuera del agua Que gritaban Estaba negro Pero en el agua Que hablaban bendición Se formaba la vida Saque Si hay que perdonar Perdone Olvide Olvide Límpiese Todo lo que hablaron Mal contra usted La envidia El coraje El odio Todo lo que le hayan Hecho mal Perdónelo Para que saque Todo lo negro Que está alrededor De usted Para que Y empiece a hablar Vida Bendición Yo soy bendecido Yo soy sano Yo estoy bien En el nombre de Jesús Dios me ha bendecido Tanto Soy feliz Dígalo 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 Háblenlo 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 Declárenlo Declárenlo Decrételo Soy sano Aunque hermano Aunque se ande cayendo Diga soy sano Como estás bendecido Hasta los huesos Como Eliseo Declárenlo 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 Busque a Dios Compre la verdad Compre esto Lea Busque Escuche La palabra de Dios Quiere ser sano Quiere tener vida Quiere tener abundancia Hermano Aquí está Es lo que usted hable Lo que usted diga Lo que usted cree Porque es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Amén Gloria a Dios Amén Declárenlo Decrételo Ore por Ore por los enfermos Hágalo Declárenlo Y créalo Y va a ver que sucede En el nombre de Jesús Padre del cielo De la tierra Yo te doy gracias Por la palabra De esta noche Señor No permita Señor Que la cizaña No permita Que el malo Señor Mientras duerme Señor Venga y siembre Padre Malos pensamientos Malos deseos No permita Señor Que mientras dormimos Señor El enemigo Venga y siembre Enfermedad Derrota Dolor Muerte Señor En el nombre de Jesús No permita Señor Que el enemigo Venga Señor Haciendo cosas Que no debe hacer Señor Nosotros Declaramos vida En nosotros Declaramos que la vida De Cristo La resurrección De Cristo Se levanta en nosotros Para vida eterna Y vida en abundancia Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hable Y diga Soy sano Pati Rodríguez Pide oración Por sanidad Por ella misma Mi hermana Pati Rodríguez Declara Lo di Soy sana En el nombre De Jesús Mi hijo Es sano Hermelinda González Por su nieto Por dolor En la vesícula También Gloria al Señor Estamos hablando Profetiza Sanidad Yo profetizo Pero declaralo Tú Decláralo Usted Mi hermana Pati Todos Los que están Declare la bendición Dígalo Póngase la mano Ahí donde se siente mal Y diga Soy sano En el nombre De Jesús Soy sana En el nombre De Jesús Busca El amor Y los dones Espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Profetice 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 Sobre usted En este momento Dígalo Háblenlo Decrétenlo El Señor Está aquí Su presencia Está aquí Y Él busca Adoradores Que en espíritu Y en verdad Busca Alguien Que le cree Porque al que cree Todo le es posible Hable Hable Palabra de bendición Sobre su vida Diga Diga Yo bendigo Yo bendigo Yo bendigo A la persona Que me habló Del evangelio Por primera vez Dígalo Dígalo Yo bendigo Aquella persona Que me habló De Cristo Por primera vez Bendígalo Bendígalo Quien quiera que sea Porque lo trajo A la vida Y vida en abundancia Busque a Dios Mientras pueda ser hallado Dice su palabra Despierta tú que duermes Lo leyó mi hermano Despierta tú que duermes Y te alumbrará Cristo Levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo En el nombre de Jesús Oh Rabá y Sarabá Bacanda Oh Señor Yo declaro bendición Yo declaro una iglesia Próspera Yo declaro una iglesia Sana Yo declaro una iglesia Feliz Contenta Señor Sirviéndote Alabando tu nombre Y glorificando tu nombre Yo declaro que hay una iglesia Que tiene fe Y te cree a ti Señor Ernesto Mendoza Allá donde estés Escúchalo Empieza a declarar vida Aleja esos malos pensamientos Aleja esos malos deseos Aleja toda negatividad En el nombre de Jesús Y declara vida Declara bendición Saca todo miedo Saca todo temor Entrégate a Cristo En espíritu y en verdad Allá donde estás En el nombre poderoso de Jesús Levántate 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 iglesia Levántate en poder y gloria El Señor está aquí Su presencia está aquí Si tú lo hablas Si tú lo dices El Señor te respalda Si tú lo hablas creyendo El Señor te respalda Ya no te escondas Ya no te escondas Ya no te escondas No te puedes esconder de Dios ¿Para qué te escondes? Si vas a hacer cosas malas Si estás haciendo algo malo Si estás sembrando cizaña en ti No, ya no Echa fuera Echa fuera Todo mal pensamiento Echa fuera Toda aquella persona Que te habla al oído Para decirte Pura negatividad Aquella persona Que te aleja Del camino de Dios Échalos fuera Desecha Todo mal pensamiento Desecha Todo mal deseo Toda cizaña Todo darlo de fuego Del maligno Cumple tu cabeza Y di en el nombre de Jesús Yo soy más que vencedor Por aquel Por aquel que dio su vida por mí en la cruz Porque todo lo puedo en Cristo Que me da las fuerzas Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo salgo adelante Yo soy sano Yo soy próspero Yo tengo vida eterna Decláralo 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 Echa fuera Toda negatividad En el nombre poderoso de Jesús Háblalo 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 Dilo 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declara vida 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 Y vida en abundancia Gloria 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 Aleluya Aleluya Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no te olvides De ninguno De sus beneficios Dile a tu alma Dile a tu alma Bendice alma mía Jehová Dilo 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 Decláralo 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 Dilo Con todas sus palabras Él es el que rescata De hoyo tu vida Él es el que te corona De favores Y mis misericordias Él es el que sacia De bien tu boca De manera que te Rejuvenezcas Como el águila En el nombre de Jesús Él es quien perdona Tus iniquidades Él es quien sana Tus dolencias Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Aleluya 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 Gloria 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 Ama la vida Declara vida Decláralo Háblalo 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 No te quedes callado No te quedes callado Nomás mirando Pensando Háblalo Háblalo Grítalo Dilo Dilo Soy sano Dilo Soy sana Grítalo Soy sano Soy sana En el nombre de Jesús Declaralo Lo que habla tu boca Eso es Dilo ahorita Dilo No tengas miedo Echa fuera Todo el temor Echa fuera Todo el temor Echa fuera Todo el temor Sácalo Sácalo ahora Toda incredulidad Échalo fuera No es tuyo Échalo fuera Háblalo 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 Dilo 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 Llama a la bendición Llama a la bendición Señor Dile tu palabra Me dice Que el bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Dilo El Señor Lo dice No lo digo yo El bien Y la misericordia Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por los días Dilo 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 Habla Habla Profetiza Sobre ti mismo Sobre ti misma Si te quedas callado Si te quedas callada No va a suceder nada Que escuche al enemigo Que tú no estás hablando Porque lo estás creyendo Dilo Sigue Sigue profetizando Busca los dones espirituales Lo que leímos En 1 Corintios 14 1 dice Seguir el amor Y los dones espirituales Procurar los dones espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Decláralo 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 Profetiza Profetiza Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre Sobre tu matrimonio Profetiza Sobre tus padres Profetiza Sobre tus hijos Háblale a tu cuerpo Y vas a ver Que tu cuerpo Empieza a reaccionar Dile a tu cuerpo Diabetes te vas Cáncer te vas Díselo 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 En el nombre de Jesús Ordeno Que toda enfermedad Se vaya En este momento Háblalo ¿Lo crees? Háblalo Echa fuera Todo divorcio Cancela Todo divorcio Cancela Toda pobreza Cancela Toda miseria No te pertenece No es tuya Esa necesidad Que a veces Deseas algo Y no tienes Ni para comprarlo Échalo fuera Toda miseria Decrétalo Está fuera De tu vida Habla Habla bendición Habla bendición Dilo Yo soy bendito Yo soy la bendita De Jehová Dilo Yo soy la niña De los ojos De mi Dios El que me toca El que me toca a mí Toca a la niña De los ojos De Dios Porque el Señor Porque el Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer El hombre En el nombre de Jesús Aleluya Habla 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 bendición Si te quedas callado No va a pasar nada Pero si hablas Si hablas Va a suceder Las cosas van a cambiar Para bien Va a aparecer la bendición Gracias 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 Señor Gracias Señor Mi voz Está Aquí Tan cierto Como el aire Que Respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando Le hablo Me puede oír Este está oyendo En este momento Dios Está Aquí Aquí está Te estoy escuchando Tan cierto Como el aire Te Respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta Se levanta El sol Tan cierto Que cuando Le hablo Le puede oír Le puede sentir A tu lado En este mismo instante Ahí está Él Le puede sentir Muy dentro De tu corazón Lo puede sentir En ese problema Que tiene Jesús Está Aquí Si tú quieres Le puedes Sentir Siéntelo Santo 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 Mi corazón Lo adoro Señor Mi corazón Santo Te adoro Mi corazón Te adoro Mi corazón Santo 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 Espíritu Santo Espíritu 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 todos aquellos que profetizan verdad yo declaro bendición yo declaro Padre como dice tu palabra de acuerdo a tu fe de acuerdo a lo que hables será hecho yo declaro Señor que el ambiente el clima todo empieza a cambiar a favor Señor de aquellos que te creen en el nombre de Jesús que la bendición llegue que la sanidad llegue yo declaro Padre que tu poder llegue que tu Espíritu Santo llena, llena, llena Señor la casa de aquellos Señor que ponen la sangre de Cristo en el linteo y en los puestos de las puertas de su hogar Padre declarando que son es casa de Dios puerta del cielo en el nombre de Jesús es familia bendita en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Padre gracias Señor gracias maravilloso Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gloria a Dios bendito es el Señor gloria a Dios los niños traen un mensaje amén Dios también ahora no Señor amén ellos también quieren hablar palabra de Dios gloria a Dios amén acceder gloria a Dios amén 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 ¿Es eso? Ahí que ya está ¿Adiós? ¿Quién sabe del síndrome de Juan 11.35? A ver ¿Adiós? 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 ¡Adiós! No, el que le diga es muy bien ¿El que conoce a la palabra de Dios? Es eso? ¿Adiós? ¿Adiós? Es eso? gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en él hermanos vamos a ir allá para despedirnos le damos la honra y la gloria al Señor amén Padre del cielo y de la tierra Señor salimos de este lugar mas nunca de su presencia Señor pidiéndole una vez más que sea Señor una vez más Señor con nosotros usted Señor su Espíritu Santo esos ángeles de alto rango alrededor nuestro Señor que nos guarden en todos nuestros caminos en el nombre poderoso de Jesús Señor salimos de este lugar Padre y no permita Señor que lo que aquí Señor se derramó sobre nosotros en el enemigo no nos lo robe Padre que la semilla que se sembró Señor que el enemigo no la robe Padre en el nombre de Jesús que sea Señor esa semilla Señor que dé fruto al ciento y al mil por uno Padre en el nombre poderoso de Jesús bendecimos a los niños bendecimos a los jóvenes a los varones a las damas a los ancianos Padre los ponemos en tus manos declaramos Padre que toda venganza toda revancha toda duda Señor es cancelada mandado al abismo sin retorno todo ataque de tinieblas también cancelado Padre y el enemigo no tiene parte ni suerte con los que están lavados de la sangre de Cristo nos cubrimos una vez más Señor con la sangre del Cordero sangre que limpia sangre que sana Señor sangre que purifica que santifica y sangre que guarda y nos protege de todo mal de todo ataque de tinieblas Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor Jesús